En marzo, el Cordicom recorrió Porto Viejo, Jipijapa, Monte Cristi, Puerto López, Santa Ana, Tozagua y Manta, para dialogar y reflexionar con su gente sobre la ley de comunicación. Alrededor de 400 ciudadanas y ciudadanos representantes del pueblo montuvio, adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes, gestores culturales, comuneros, campesinos, colectivos LGBTI, organizaciones de mujeres, estudiantes universitarios, periodistas y comunicadores, asistieron a 17 conversatorios y talleres en donde conocieron y se apropiaron de sus derechos a la información y comunicación. Toda persona con discapacidad tiene derecho. Todas tengamos acceso, todas las personas sean incluidas, de que no haya discriminación. Es mejor tener la ley, ya nos da un instrumento al periodista para poder trabajar con más dignidad. Nuestro afán con Radio es volver a unir. La familia comunitaria unida hace grande a su población. ¡Queremos medios sin discriminación! Aprovechando este recorrido y ante un auditorio de alrededor de 500 personas, el 20 de marzo se realizó la Rendición de Cuentas 2014 en la ciudad de Porto Viejo. Mi agradecimiento a todo el pueblo ecuatoriano, el pueblo manavita, por supuesto, que conjuntamente con el resto de la sociedad ecuatoriana lucharon para que hoy exista en el plano legal e institucional las condiciones que permitan precautelar los derechos a la comunicación y a la información. Derechos que no son otra cosa que la potencia que tenemos como individuos y como pueblo para hacer, para decir, para decidir. Por supuesto, siempre nuestro eje será el ser humano. Tras detallar el trabajo realizado a favor de una comunicación de calidad para toda la ciudadanía, los asistentes convirtieron al evento en una oportunidad para plantear inquietudes sobre medios comunitarios, profesionalización y contenidos más inclusivos en los medios. Esta serie de encuentros marcaron el inicio de un nuevo año de labores y la reafirmación del compromiso de Cordicom con el país y su gente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!